Seguimos practicando lo que es el gerundio, en el día de hoy vamos a aprender el gerundio a través de oraciones, solamente oraciones, serogramática, te recomiendo ver mi video anterior de como formar el gerundio, el cual ya esta disponible en mi canal. Vamos a comenzar. I am eating. Estoy comiendo. Is she calling me? Está ella llamándome? Is she calling me? Está ella llamándome? Is she calling me? Está ella llamándome? I am running now. Estoy corriendo ahora. I am running now. Estoy corriendo ahora. I am running now. Estoy corriendo ahora. He is shouting. Él está gritando. He is shouting. Él está gritando. Are you crying now? Estás llorando ahora? Are you crying now? Estás llorando ahora? Are you crying now? Estás llorando ahora? I am reading a book. Estoy leyendo un libro. I am reading a book. Estoy leyendo un libro. I am reading a book. Estoy leyendo un libro. Somebody is walking by the roof. Alguien está caminando por el tejado. Somebody is walking by the roof. Alguien está caminando por el tejado. Somebody is walking by the roof. Alguien está caminando por el tejado. Somebody is walking by the roof. Alguien está caminando por el tejado. Somebody is walking by the roof. Alguien está caminando por el tejado. I am driving now. Estoy conduciendo ahora. I am driving now. Estoy conduciendo ahora. I am driving now. Estoy conduciendo ahora. Are you drinking? Estás bebiendo? Are you drinking? Estás bebiendo? Are you drinking? Estás bebiendo? I am boiling water. Estoy hirviendo agua. I am boiling water. Estoy hirviendo agua. Jack is playing tennis. Jack está jugando tenis. Jack is playing tennis. Jack está jugando tenis. Jack is playing tennis. Jack está jugando tenis. Jack is playing tennis. I am living in Portugal. Estoy viviendo en Portugal. I am living in Portugal. Estoy viviendo en Portugal. I am living in Portugal. I am living in Portugal. You aren't crying. No estás llorando. You aren't crying. No estás llorando. You aren't crying. No estás llorando. Is he dancing? ¿Está él bailando? Are you playing the guitar? ¿Estás tocando la guitarra? Are they eating meat? ¿Están ellos comiendo carne? He is drinking coffee. ¿Él está bebiendo café? He is drinking coffee. ¿Él está bebiendo café? I am cooking. ¿Estoy cocinando? I am cleaning the house. ¿Estoy limpiando la casa? I am cleaning the house. ¿Estoy limpiando la casa? Are you flying? ¿Estás volando? He is asking for a pillow. ¿Él está pidiendo una almohada? He is asking for a pillow. ¿Él está pidiendo una almohada? He is asking for a pillow. ¿Él está pidiendo una almohada? She isn't reading. ¿Ella no está leyendo? She isn't reading. ¿Ella no está leyendo? She isn't reading. ¿Ella no está leyendo? Are they playing? ¿Están ellos jugando? Are they playing? ¿Están ellos jugando? Are you listening to me? ¿Me estás escuchando? Are you listening to me? ¿Me estás escuchando? Are you listening to me? ¿Me estás escuchando? I am living. ¿Estoy saliendo? Me voy. I am living. ¿Estoy saliendo? Me voy. I am living. ¿Estoy saliendo? Me voy. She is teaching me Italian. ¿Ella me está enseñando italiano? She is teaching me Italian. ¿Ella me está enseñando italiano? She is teaching me Italian. ¿Ella me está enseñando italiano? We are traveling. Estamos viajando. I am going to get out. Voy a salir. I enjoy dancing. Yo disfruto bailar. I enjoy dancing. Yo disfruto bailar. I tried calling my boyfriend. Traté de llamar a mi novio. You are working very hard. Tú estás trabajando muy duro. You are working very hard. Tú estás trabajando muy duro. You are working very hard. Tú estás trabajando muy duro. They are playing in the park. Ellos están jugando en el parque. They are playing in the park. Ellos están jugando en el parque. Ellos están jugando en el parque. He is speaking German. Él está hablando alemán. He is speaking German. Él está hablando alemán. They are selling books. Ellos están vendiendo libros. They are selling books. Ellos están vendiendo libros. They are selling books. Ellos están vendiendo libros. I like traveling. Me gusta viajar. I like traveling. Me gusta viajar. I like traveling. Me gusta viajar. Te recomiendo ver nuestro video. Aprende a formar el gerundio en inglés. Así será más fácil para ti dominar estas oraciones. Link en la descripción del video. También no olvides suscribirte a nuestro canal. Y darle a la campanita para que no te pierdas ni un solo video. See you later. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!